El Comité Cívico de Cochabamba invita a los ciudadanos a participar de una marcha multitudinaria este domingo pidiendo paz en Bolivia. Este domingo en el Departamento de Cochabamba se realizará una marcha multitudinaria pacífica exigiendo paz para Bolivia. El presidente del Comité Cívico señaló que la concentración será en la Plaza de las Banderas a las 17 horas. Convocan a portar poleras y banderas blancas. Mañana domingo a las 5 de la tarde estamos convocando a todos los cochabambinos a una marcha de pacificación. Una marcha donde mostremos que los bolivianos queremos paz y queremos seguir trabajando. Repudiando desde luego la manipulación de la justicia. Entonces esta marcha va a partir de la Plaza de las Banderas a las 5 de la tarde. Invitamos a todo el pueblo a asistir con poleras blancas y banderas blancas si pudieran. Asegura que todos los comités cívicos a nivel nacional mantienen su estado de emergencia en descontento a las detenciones de ex autoridades de gobierno. Como habíamos manifestado con anterioridad, el comité cívico está en estado de emergencia. No solo el de Cochabamba, sino de los 9 comités cívicos de Bolivia. Es así que cada comité en sus regiones está instaurando marchas, está haciendo protestas y está expresando el descontento de toda la población por este ultraje que se le está haciendo a la democracia y la manipulación de la justicia.